Todos juntos Como viste la mandíbula Hijo de puta, no pasa nada El último día nos vamos a tatuar todos juntos Y le hablamos a un diseñador para los tatuajes La idea es que sea LPG De la peor generación Y el símbolo de la genética, del ADN Un soy gay tatuense Es decir, las dos La tres Y la cuarta Para mí la más fachera es esta Esta es fachera Ramal Esta es la más fachera ¿Qué dice el chat? El uno es el más fachera Para mí sí ¿Uno? ¿Todos están de acuerdo que uno? Sí, sí, lo vamos a hacer en streaming y en video Lo subimos bro a Instagram una votación general No, casi está, mira, todos ponen uno No, no, pero yo lo subiría Subilo Toma el screenshot y te lo manda screenshot Sí, por favor, de todo O te mando el documento al grupo Ya fue, hoy lo voy a entrenar Lo voy a bordear Lo voy a bordear